Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Hoy vamos a preparar una receta otoñal, de hecho es la primera receta otoñal de la temporada, y empezamos fuerte, porque la receta es una tarta de queso o cheesecake de manzana, y le vamos a poner manzanas tanto en el interior como en la cobertura. En Bocatus.com os voy a dejar la lista detallada de todos los ingredientes que necesitamos para esta receta. Ahora comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es la base de galleta, con 200 gramos de galletas tipo Digestive y 80 gramos de mantequilla previamente derretida en el microondas. Lo mezclamos bien y cuando la galleta esté humedecida la vertemos en un molde de 23 cm de diámetro. Aplastamos para que nos quede una base bien compacta y la reservamos en la nevera mientras continuamos con la receta. Ahora he pelado y he cortado en cubos dos manzanas, le ponemos el zumo de medio limón y una cucharadita de canela. Y la reservamos mientras preparamos la masa. En un bol amplio he puesto 900 gramos de queso crema. En este punto que el queso está cremoso añadimos 250 gramos de yogur griego natural sin azúcar, 200 gramos de azúcar moreno y 3 cucharadas sólpedas de maicena. Y ahora añadimos 3 huevos de uno en uno. Por último añadimos las manzanas que hemos preparado anteriormente y las integramos en la masa. Y vertemos la masa en el molde sobre la base de galleta. Y llevamos nuestra tarta al horno, que lo tenemos precalentado a 200ºC con calor arriba y abajo. Y lo vamos a hornear durante 10 minutos a 200ºC. Pasado este tiempo bajamos el horno a 90ºC y la horneamos otros 30 minutos. Pasado este tiempo apagamos el horno y dejamos nuestra tarta dentro del horno con la puerta cerrada entre 2 y 4 horas. Y tras el tiempo de horneado y reposo ya tenemos nuestra tarta lista. Vamos a dejar que se enfríe completamente, la tapamos y la reservamos en la nevera de un día para otro. Mientras que nuestra tarta reposa vamos a pelar y cortar en cubos otras 2 manzanas. Y las ponemos en una sartén con un poco de mantequilla, una cucharadita de canela y una cucharada sopera de azúcar moreno. Y llevamos la sartén al fuego durante 5-10 minutos para que las manzanas se ablanden y se caramelicen. Una vez caramelizadas añadimos un puñadito de nueces y dejamos que se enfríen completamente. Ahora que nuestra tarta haya reposado le ponemos 2 cucharadas soperas de dulce de leche en la superficie. Y sobre el dulce de leche ponemos las manzanas caramelizadas. Desmoldamos la tarta y nos cortamos un trozo para probarla. Mmm... ¡Qué buena! Qué locura de tarta, está buenísima. Está muy cremosita, la manzana está bien asada, bien tierna cuando te la encuentras en el interior, la de arriba caramelizada, ¡buah! Buenísima con el toquecito de canela, la capita de dulce de leche, la verdad que es una combinación de sabores estupenda. Queda una tarta buenísima y ya habéis visto que es súper fácil de preparar. ¡Buah! ¡Qué delicia! Mmm... Bien bocateros, pues cuando terminéis de ver este vídeo no os olvidéis de dejarme vuestra opinión en los comentarios. Y si os ha gustado la receta dejadme un like. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo, con nuevos y ricos bocados. Chao. ¡Gracias!